Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Mi tercer día de gira de trabajo aquí en Nueva York. La verdad es que las cosas han salido muy bien. El día de ayer tuve una gran reunión con inversionistas. Quieren seguir invirtiendo en México. Quieren que el New Shoring sea una realidad. Lo único que piden es que haya estado de derecho, seguridad, energía, y eso es factible. Por la tarde me reuní con estudiantes mexicanos y jóvenes que trabajan aquí en Nueva York. Gran entusiasmo. Tienen todas las ganas de regresar a México para aplicar sus conocimientos. Lo único que me piden es que haya apoyos para los emprendedores y que el CONACYP siga apoyando a aquellos que se quieren dedicar a la investigación. Obviamente hubo quien no le gustó que yo estuviera aquí. Protestaron llenos de odio, de coraje, de rencor. Esta visión no abona a nadie. Yo les diría no se peleen por los políticos. Mejor fijan a los políticos que resuelvan los graves problemas del país. El problema de la inseguridad, el problema de la falta de medicamentos, el problema que tenemos con el campo. Estoy convencida que si trabajamos juntos por un solo objetivo, México será mejor. ¡Basta de odio!